¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Regresamos con Slime Multiverse, ¿cómo estás Latin? Bien, bien, ¿y tú? Bastante bien, ¿qué crees que pasa si he hecho aquí un suertudito con los alquitrares? ¡Uy! ¡A ver qué pasa! Es demasiado suertudo como para morir para alquitranes ¡No! ¿Quién será su enemigo natural de los Slime suertudos? No lo sé, pero... Pues ya vemos que es inmune a los alquitranes, ¿eh? Es inmune, ¿eh? A lo mejor ya comieron los alquitranes y no tienen apetito ahora A ver... Es que tampoco los salados... No le gusta lo salado, ¿verdad? No, no le gusta lo salado, no se lo comí, ¿eh? Voy a abrir por una gallinita a ver si se la comen esa Pero bueno, chicos, bienvenidos sean a un nuevo capítulo Por favor, dejen ese poderosísimo like Se necesita No les afecta nada Ayuda mucho, no se les cae el dedo No les bajan las calificaciones de la clase Oye, ¿ya no está? ¿Te lo llevaste? Sí, 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 me lo trajo en la mochi Ay, a ver Ahí está Ay, sí tienen hambre, ¿eh? Uy, entonces... Entonces sí es... No le gusta el suertudo Por ahí están comiendo poquito a poquito Perfecto Dos flor, que la verdad nos vienen de maravilla Que no sé para qué vayan a servir posteriormente Porque aquí en la refinería No sé si nos lo piden Estoy checando Creo que... No, ¿eh? No lo sé O sí, a ver Pues supongo que para vender nomás Ah, ¿sí? ¿Sí lo piden? Sí lo piden ¿Qué? Pero... Ay, me lo robaron Ah, muy bien Me robaron los dos flor No lo registra como tal Pero sí lo chupa Ah, qué triste Qué triste fue Decirnos adiós A ver ¿Qué tenemos por acá? En el capítulo anterior ¿Qué estuvimos haciendo, Latin? La verdad yo no me acuerdo Uh, el capítulo anterior Déjame te cuento Porque nos fuimos a la cantera Y desbloqueamos todas las vainas A vidas y por haber Sí Después de eso Nos fuimos a la última boda de Hobson Y ya usamos el depósito Y como puedes ver aquí Tenemos la cantidad de 293 Eh, pues, plorts 300 Casi 300 No, 300 393 No, no son 200 300 Y si sí, ¿qué te hago? Como la mamá recañona No, pero pues faltan 100 ¿Cómo crees? Ah, 300 ¿Qué quieres que te haga? Están los del depósito también, aparte Sí, aquí están 100 Sí, es cierto Y los 293 Pues casi 400, eh Casi 400 Habíamos guardado unos cuantos, ¿verdad? Aquí, o no O son todos de la bóveda No, son todos de las bóvedas No guardamos nada Porque acuérdate que los vendimos Entonces, a ver ¿Por qué no son un número cerrado? La otra vez Creo que me llegó Me llegó a la mente eso, eh Dejamos a algunos y se perdieron Cierto Pero, ¿habrán sido 7? Los que se perdieron No lo sé Yo creo que fueron más, ¿sí? Yo creo que eran más también ¿Quién sabe? Pero, quiero decir que hay que esperar para venderlos Porque ahorita están en 379 Y creo que es un precio muy bajo para lo que es Sí Ay, pobrecito el Shiny este que ya no es Shiny Se le pasó Sí, es que aparte como le dejaste aquí un El que es tipo ¿Cómo se llama? Alquitrán Estaba ahí todo Sí, es cierto Todo asustadizo Pobrecito Uy, tenemos aceleración ¿Cómo bien lo compramos? Uy, yo diría que sí, eh Consume 20% menos energía Pero produce el doble de la diversión Ay, de diversión Me gusta la diversión Ahí está Uy, pero ya bajamos de los 70 mil Ah, está bien Creo que con eso Vamos bien con el dinerito, eh Vamos muy bien Que por cierto Podríamos comprar una mejora del rancho, eh Ah, también, también Pero Fíjate lo que estaba pensando A ver Ya que tenemos bastantes slimes Este Y no podemos Nosotros con todo este trabajo Podríamos ir haciendo Los ¿Cómo se llama? Los drones Es verdad Ah, eso queda pendiente Los drones Queda pendiente bastante Pero yo creo que hay que ir A dejarle algún tipo de ofrenda A los dioses, eh Nos está yendo bien Nos está yendo muy bien Y hay que agradecerlo ¿Qué ¿Qué les podemos dar? Pues yo le voy a llevar unos cuantos Flor dorados? 15 yo creo Es como la propina El tofu picante Oh, ese es bueno Voy a llevarles Yo Ya les di manzanas Entonces creo que hay que Mejorarlo Cajitas Cajitas ya las llevamos Les voy a llevar El shiny Uy Esa es una muy buena ofrenda Voy a llevarles Uno de los slimes Salados Bueno, es cierto Porque se va a salar Sí Fíjate Yo le voy a comprar Un Un juguete Ah A ver, a ver Yo también quiero comprar Un juguete No, no Esa es mi ofrenda Tú búsquete la tuya Fíjate Yo voy a comprarle La bola de cristal Yo creo que se las voy a llevar Sí, sí, sí Yo voy a comprar Un patito de hule Uy, se ve re feo este Ay, la puedo succionar Sí Qué buena onda Es una mejora que Víctor Nos hizo en las backpacks Gracias, Víctor A ver Unas cocadovas Vale Ahí está Perfecto Yo creo que ya con esto Estaría perfecto Creo que sí Está más que Más que suficiente A ver Bueno A ver quién llega más rápido Uy, ¿ya te fuiste para allá? Ya estoy Uy, pero te fuiste por el TP Claro ¿Tú por dónde te fuiste? Híjoles, caminando Caminando Pero sí llegas, ¿no? ¿Rápido? Sí Creo que se llegaba más rápido Por el TP de De los salvajes No, de los De la Uy, me ganaste Por poquito, ¿eh? Ya estoy llegando De la selva a la candona Sí, me ganaste por muy poquito No, no me llegaste Si ya estuve aquí Tres años Te tardaste A ver Voy a darles aquí Hasta los pocos crecieron De todo lo que me tardé Oh, claro Se transformó este Ahí están las cocadovas Y un patito de hule Dioses Uy Acepten esta humilde ofrenda Que todo vaya bien Por favor Y que ya nos regresan Nuestros hijos Los necesitamos Se extrañan Se extrañan Pobrecillos Vale, pues ahí están Vale, pues vamos a regresar Se ve bastante coqueta La verdad Se ve jugosa Voy a regresar por acá Sí, es más rápido Creo que también yo Ya veo si puedo llegar Por aquí Uy, sí subí Vale, creo que doy más vuelta Por acá A ver, ya sea Aquí también yo Y listo Perfecto ¿Qué cosas tenemos pendientes De hacer? Pues lo de las vainas Pero yo creo que Esas ya después Las realizamos Sí, igual Ya tenemos Ah, podríamos quedar Los tepes Que nos faltaban Ya tenemos Ah, claro Organizamos bien Sí, sí Tenemos cuántos diamantes? Tres Dos, dos, ¿verdad? Dos diamantes Para dos tepes Dios diamantitos Bueno, está bien Sí, porque justamente Tenemos el tepe de la mochi Que jamás utilizábamos Entonces Ahora sí Que sí lo podemos utilizar Vale La pregunta es ¿A dónde Mandamos los tepes? Pues hay que hacer Los óptimos ¿No? Yo creo ¿Cómo? Una jalea Vale, perfecto Estoy recogiendo Lo de los apriarios Ah, perfecto Perfecto Yo estoy viendo Si tenemos todo Para los tepes Y sí Igual te espero Para hacerlos Pero puedo hacer El ámbar El rojo Y el gris A ver Los tepes Pues es que ¿Dónde nos haría falta? Yo mandaría uno A las ruinas Porque en las ruinas No tenemos Las ruinas ¿No tenemos uno allá? No En las ruinas no Tenemos Según yo Tenemos nada más Tres tepes Uno que va Hacia Hacia el desierto Otro que va Hacia el muelle Y otro que va Hacia la selva Ah, sí No tenemos De ruinas Sí, sí, cierto Y ahí Creo que necesitamos Poner Taladros No, verdad Ahí no se necesita No, pero por ejemplo Cuando vayamos Por las vainas Nos va a servir Sí, 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 sí Vale, vale Pues vamos a Hacer una por ahí Va, perfecto Pues ¿Qué color te gusta más? Bueno, el rojo ¿No? Me dijiste ¿Quieres poner el rojo Para las ruinas O guardamos eso Para algo más especial? Pero ese rojo Ya lo teníamos utilizado ¿No? Ah, no El rojo Vamos a desbloquear Vale, vale, vale A ver otros colores ¿Qué hay? El ámbar Y el gris Ámbar Creo que está bien Ámbar, ámbar Combina Vale Ahí está ¿Dónde lo ponemos ese? ¿Y de compras? ¿Podemos comprar algo más? ¿Compramos los drones Aunque sea para ir farmeando? Sí Pero deja Yo los compro Deja, yo los compro Uy Pues le compré el plano Nada más Ay, de verdad A ti, de verdad Lo siento Ah, sí, cierto Hoy ya tenemos todo Sí Y yo voy a comprar algo Que va a costar un poco caro Pero ya lo verás después Plur cuántico Necesitamos plur cuántico Y del cazador también Ah, pues eso Los tenemos juntos Sí, hay que ir por esos Pero ahorita que regresemos Yo creo Sí Vale Pues vamos por Por ellos Va, perfecto Eh Ah, compraste Ya tenemos el El TP ¿O no? Sí El de ámbar sí Falta el otro Ah, ya El otro Igual Ah, vale, vale, vale De tenerlo hecho Vale, lo compro Ahí está Vale, ¿dónde los ponemos? Acá todos juntos, ¿no? Ya que estamos en el centro Pues ya A ver Te sigo, te sigo Porque si está bien dejar todo junto ahora Pues yo creo que aquí Aquí creo que no tenemos cuatro espacios Más o menos Va, voy a poner el otro aquí ¿Cuál vas a poner tú? El ámbar Ya que ponga el rojo Ahí está Entonces este ámbar Allá va Y el rojo por aquí Listo, ¿eh? Entonces Tenemos un TP por ahí cerquita Sí Este, de hecho Vente Perfecto El de Sí, de hecho, está al lado Pero decía Tenemos uno que llega directo Por cualquier cosa Hay que ponerlo Más o menos en el centro Para Abarcar mayor espacio A donde queramos ir De hecho, me late Me gusta la idea A ver si encontramos algo de ruinas Nuevo Que hace mucho que no encontramos slime de ruinas Sí, pero ya tenemos bastantes, ¿no? Y no nos dan cosas buenas Yo pensé que si no se iban a dar Así como que No, nos hace siempre lo mismo Sí Ah, está cerrado todo Las dos aberturas Las dos puertas Uy, mira esto Uh, doradito El pequeño Jimmy Volvió A ver Yo creo que hay que dejarlo Aquí Ya sé dónde A ver Uy, Lul Está explotando muchas cajas Uy, veo Puras cajas volando Sí, sí Yo también Uy, siguen Explotando cosas Sí Creo que por aquí estaría buena, ¿eh? Creo que aquí estaría bien Ok, perfecto ¿Ya la pusiste? No No, un poquito más atrás Para que sea céntrico, céntrico A ver Aquí hay un montón de arquitectones Pero un montón Ándale Aquí estaría bien Vamos a poner aquí El Ámbar Ahí está Perfecto ¿En qué parte quedó? Acá en el centro Centro, pero Arriba Ok, ok Ya lo vi Vale, entonces Necesitamos buscar Las vainas Ah, no Las vainas, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? Bueno, sí hay que buscar Las negras, nada más Ah, yo me acuerdo de una negra Déjame ir por esa A ver A ver Yo déjame buscar el mapa Porque sí, no Cuando va a estar buena la búsqueda Va a ser cuando lleguemos Al desierto, ¿eh? Ahí sí Sí, esa está buena, ¿eh? Porque ahí sí hay muchas Creo que esta vaina Siempre me acuerdo ¿Y sabes qué hay? No A ver Ya apenas estoy Bueno, esa nos dio flores Pero yo Por aquí Sé que hay una negra Área de flores Estrella Ah, quizá Está épica Está bastante escondida Se ve A ver ¡Uh, materiales! ¡Uy, tenemos! Tenemos el diamante extraño ¿En serio? Sí, tenemos otro ¡Uy, buenísima! Perfecto Para otro TP Mira, aquí hay otra vaina Vale, perfectísimo Bueno, Trush El cazador de vainas Yo tengo una vaina aquí A ver, por aquí Arbotante cuántico La luz de estos arbotantes Parece intercambiñada No entendí nada A ver, ahí te va la mía A ver, ¿qué te da? Materiales Almueras Y polvo de lava ¡Uy, polvo de lava! Está bien, ¿eh? Nada mal Ese está bueno El polvo de lava Acá adelante Tiene que haber Otras dos Debería A ver, yo me acuerdo ¡Uy! Me acuerdo de una muy buena ¿Dónde era? Creo que era por acá Y estaba bien escondida Creo que fue la última Que abrí En mi pasada vida Por eso te acuerdas Por eso me acuerdo O el déjà vu A ver Hay mucho caos Por aquí, ¿eh? Sí, bastante A ver Creo que sí Por aquí ¡Oba! Y otra vaina negra Ah, sí Ahí, de hecho Hay dos ¡La red de eco! Esa está buena Buenísima, ¿eh? Ese sí Nos va a servir mucho Sí, sí, sí A ver, ¿dónde estoy? Ok Yo veo una más Acá arriba Vale No sé dónde estés Ah, sí, ya la abrí Sí, sí, sí Ah, mira Otro de ruinas Otro de ruinas Creo que es el que abrí ¿La de abajo? Sí, creo que sí Ah, entonces Sí, ya está Pues creo que ya son todas, ¿eh? ¿Sí? Perfectísimo Sí, sí, sí Hay una más Que está por allá Pero no sé si ya la abriste Déjame ir a buscarla No, aquí está Ya la estoy abriendo Pilar ruinoso Ok Perfectísimo, ¿eh? Oye, ya me abrí todas Este, de forma Sí, de las farmeaste Rapidísimo Sí, ¿eh? Tengo una memoria impecable Para esa parte Esas son así Todas de las aplicaciones de memoria No sé si habrá abajo Creo que sí Pero de esas sí Ya no me acuerdo muy bien A ver Yo estoy buscando Me gusta abrir las cajas Romperlas Es como que No las puedo dejar ahí Tu talk no te deja dejarlas Sí A ver ¿Por aquí no está? Hay una vaina Por aquí hay una vaina Hay muchas cajas Pero A ver si me deja subir esto Vale, nada Pues A ver, a ver, a ver Creo que esa se podía abrir La voy a abrir Uy Me dejaron encerrado Jeje Ah, sí Ya la abriste Ya la abriste Vale Abajo creo que había una Ah, no Creo que ya son Son todas, ¿eh? De verdad Creo que sí, ¿eh? Ah, creo que había una Ya la abrimos Deja un pequeño vistazo Es que yo me acuerdo Más o menos de una Que estaba creo que arriba A ver Ah, creo que estaba arriba Voy a checar Por acá hay otra Por aquí me sube Déjame ver Si aún no la has abierto tú A ver Chécale Que soy el cazador Predilecto No No la has abierto Ah, esa Ah, para Para ahí iba Es negra esa Sí Y calea real Buena, buena, buena Si era esa entonces Si era real Pues fue una buena cacería, ¿eh? Una cacería rápida Pero productiva Ah, creo que por acá Había otra vaina Ah, sí Y creo que es abierta No, pero en los TPs ¿Ves que había una negra, creo? O esa ya la habríamos abierto Ah No, por acá no hay Atrás Sí, en el mapa aquí No marca nada Ah, pero ya me estoy yendo Al desierto Pero la voy a abrir A ver si nos dan ¿Ah, sí, mira? No Pero estoy en el desierto Ah, la lámpara de caramelo Ok, ok, ok No sé si me pasé del otro lado Sabía de esa Estaba atrás de una de esas Pues igual Para ir descartando Esa está bien Pero mira Tenemos dos Indigonio Un diamante extraño Y un slime Ruines Y un polvo de lava Y una jalea real Y un slime dorado Ah, pues estuvo buena, eh Estuvo buenísimo Estuvo bueno, la verdad Vamos a regresarnos Aquí creo que hay un TP Ah, sí, es cierto Para que no regresemos tan lejos Aquí está este Perfecto Muy bien Listo Deja, dejo esto por acá Oye, ¿qué haremos con tanto slime dorado? Porque falta que nos regresen los otros Sí, eh No sé ¿Será una prueba? No lo sé ¿Son pruebas o qué son? Ya ni siquiera sabes Qué creer Qué es verdad Y qué no A ver, ahí va Listo A ver, la ruina Es donde estaban Con Mochis, ¿verdad? No, está con Ah, con Locked Sí, cierto Bueno Solo nos falta Hacer lo del Victor Sí, sí, sí Pero Ahorita estamos En otras prioridades Sí, ya está Tenemos cinco yard de ruinas Nice Yo tengo Yo estoy dejando todo En En los contenedores De la slime ciencia Y quiero ver Qué más podemos hacer Oye, ya me quieren, eh No me están dañando No me están haciendo nada Ah Quiero que les dejé comida Ah, vale Qué bueno Pues por eso Vale, este Pues vamos por los drones, ¿no? ¿Te parece? Va De hecho estoy aquí Ahí está De hecho Hay unos plorts Que déjame ir a recogerlos Para Ponérselos a los drones Ah, claro, claro Estoy más cerca Yo creo que voy por ellos A ver si hay Que son cuánticos Y cazador, ¿no? Sí Cuántico y cazador Y cazador A ver Y aparte Tenemos esa fusión Que fue lo bueno Nos va a servir muchísimo A ver Déjame succionar Un poquito por aquí Perfecto Voy a Ponerlos Y a ver, chiquillos Coman, hijos míos Ah, pues no tienen hambre A ver si me dejaron Uy, no hay, eh Yo los tengo Yo los tengo Ah, vale, vale Yo los sé Así que no había ya Tengo dos y cuatro Va, no Yo sí puse un par Vale, perfecto Voy por allá Entonces Sí, no, de hecho sí Traje bastantes Entonces ya Con esto va a ser suficiente Para hacer unos cuantos También tendríamos que hacer El enlace Al Al mercado, ¿no? Pues ese como lo tenemos Bastante cerca A menos que los pongamos En otros En otros Por ejemplo, si los ponemos En la gruta ¿Sí los venden? Sí Ah, pues entonces Bueno, también hasta allá También Vale, pues voy a fabricar Uno Dos Tres Para tres Nada más me dio Necesitamos plor Miel Ah, yo tengo Yo tengo uno Ay, déjame ir por ahí Vale, vale, vale Déjame ir Por ellos A ver Falta otra cosa Aprovechando la vuelta A ver que se puede acabar Más rápido Se va a acabar No, eh Ok, bueno Los llevo Sí, sí, sí 18 Vale, entonces ¿Dónde sería necesario? Bueno Voy a ir Ir viendo Por dónde están Por dónde podría ser necesario Estos Estos drones Que nos pueden ayudar bastante Yo creo que Atrás, ¿no? Atrás de Del rancho Sí, yo creo que es la zona Que tenemos más ordenada Sí, de momento sí Ahí está, ya quedó Vale, perfecto A ver Pues voy a hacer otros Cinco Vale, ahí está Con esos cinco Vale, entonces Uy, se está haciendo de noche Vamos a ir por acá Vamos a colocar Uno Dos Creo que dos Creo que se pueden poner tres Tres en cada área Creo que Víctor Nos mejoró Para que tengamos infinitos ¿Eh? ¿Quién sabe? Está medio raro ese, loco Ya no le creo nada Al señor Bueno, es que a veces Saca unas cosas que Sí Que parecen bien Pero luego Luego no, eh A ver ¿Dónde los ponemos? Aquí los ponemos Aquí sí creo que Tú le sabes Más a los drones que yo Yo sí los drones Muy pocas veces Los he utilizado Uy, no me deja, eh No me deja instalarlo No No deja, no deja Uy, no Creo que debemos De hacer Lo de Víctor Para que nos dé La oportunidad De poder Este, colocarlos Sí, claro Lo estamos dejando Bastante bien abandonado A ese señor Ya hicimos lo de Mochis Ya hicimos lo de Ogden Víctor también quiere Y el Víctor Ahí que se quede Nada más Víctor, pobrecito Está ya solo y abandonado Pobre Víctor De verdad A ver Entonces igual Si nos hace falta eso Podríamos Empezar un poco No sé qué vainas Nos hicieron falta Por aquí tal vez Vainas Creo que de aquí Ya no nos falta falta nada, eh Ya lo Lo terminamos Tienes Revisado el mapa Y creo que ya están todas Pues Le echamos un pequeño vistazo Allá al Al desierto Va Sí, de hecho En el desierto hay muchas Ahí sí Nos va a faltar Hasta tiempo Sí, yo creo que sí Pues vamos Vamos a darle una vuelta Vamos al desierto A ver Tengo que pensar En qué vamos a utilizar El último TP, eh El rojo El rojito Pero es que ¿Para dónde vamos? Igual podríamos tener Todo bastante cerca Ajá Y que sean todos En una área Entonces hay que Organizarlos bien Porque yo cuando Estaba en mi vida pasada Los puse todos En el En el laboratorio Y ahí tenía todo Todo ¿Y qué tal funcionaba? Bastante bien, eh A ver Ya estoy aquí Vale Pues Podríamos empezar Por el inicio, eh Casi que Ah, ok Deja, voy de regreso Es que viene el TP Del centro Sí, también yo De hecho Pero A ver si me voy acordando Así con pura memoria A ver A ver qué tal Aquí se va a ver La memoria 2.0 Pero El primero está por aquí, eh El primero ya no está tan lejos Está en esta ruina Arriba Por aquí A ver Yo que recuerdo Estaba por aquí Y por algún lugar Arriba Tiene que estar Lo malo Es que no me acuerdo Ah, teníamos luz Ya ni me acordaba Que teníamos luz En la Pistola Sí De hecho Puedes prender la lamparita Sí No me acordaba de eso A ver ¿Dónde está? Uy Había una Creo que hasta acá Ah, no Ya se abrió eso Uy Mira lo que me encontré ¿Dónde estás? Arriba ¿Tú en qué parte estás? Eh A ver Deja voy a ver el mapa Ah, estás del otro lado ¿A quién te encontraste? ¿Jengibre dorado? Jengibre dorado ¡Lul! Tu primer jengibre, eh Es el primero que me encuentro yo, eh Sí es cierto ¿Ya lo agarraste? Ya, ya, ya Buena, buena, buena Sí, debe estar por aquí La vaina No la encuentro A ver La vaina Déjame ver dónde está Ah, sí Por aquí debe de estar ¿No estará abajo? ¡Otro jengibre dorado! ¿Cómo que otro? Mira, mira Ven, ven para acá A ver Voy, espérame Deja, subo otra vez La estaba buscando abajo No estará en ese lado Ah, creo que estaba hasta arriba No me acuerdo, eh ¿Dónde estás? Estoy En la Bueno, está como a la vueltita De la misma construcción Arriba En la vueltita Sí, sí, mira A ver, voy a volar Ah, ya te vi Ah, ya te vi Mira nomás A ver, el otro Sácalo ¡Lul! Yo pura gallina Mira No, es el segundo Me encuentro ¡Lul! Ya te llevaste toda mi suerte Regresa, vela Ya sé Con razón Encontramos la La vaina Oye, si la vaina No sé dónde está, eh La verdad Creo que hasta Casi que sería mejor Dejarla y buscar otra Sí, yo creo que sí Porque esta no se ve Vale Que haya suerte A ver si encontramos Una por aquí Yo me acuerdo Que creo que pasé por allá Ah, vale Voy a ir por acá Y de Ah, de aquí sí me acuerdo Creo que dónde Dónde está otra vaina A ver si me da mis Mi memoria A ver Estoy esperando la estamina ¡Sube! Vale Tengo la otra vaina A ver qué nos dan ¡Vamos! ¡Oh! A pegaré un maestro Ese es bueno nuestro Ese es muy bueno Este es el buenísimo, ¿no? Sí, ese es el chido Ese está bueno Ese está bueno Eso deberemos de poner Aquí en el desierto Sí, de hecho Todo ya lo mejorado Lo debemos de poner Por aquí Pero no sé Qué tan caro sea Creo que por aquí Había otra vaina Ah, sí, ya la vi Vale, perfecto Pues la memoria sigue, ¿eh? La memoria sigue Intacta Sí, sí, sí Como que mis recuerdos De la vida pasada Se quedaron Y están muy bien Esculatura cristal No, ¿eh? Y por acá recuerdo Que hay otra vaina Esta sí me acuerdo muy bien ¿Te acuerdas que? Bueno Que hubiera estado bien Que nos encontremos Otro jengibre dorado La bomba avanzada Estará muy bien, ¿eh? Bomba avanzada Por aquí tiene que haber Una vaina Pero de las azules Ah, vale, bien Pues yo creo que Por aquí lo vamos a ir dejando Y ya en los próximos videos Este Rompemos las siguientes vainas Que nos hacen falta Y vamos con Víctor A ver si ya nos puede Desbloquear Todo lo que nos hace falta Con los drones Porque la verdad Me gustaría ponerlos Sí, de hecho También se tendrían Que nos dieran El laboratorio Para poder Para tener más espacio Obviamente Para poder más espacio Y experimentar ¡Uy! Un dorado Bueno, el Atin Ya se llevó mi suerte ¡Uy! ¡Un jengibre! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué es un jengibre? Es un dorado Me retiro de la serie Nos vemos, chicos ¿Qué onda? Me... Bye-bye Bye-bye